¡Hola! Muy buenas a todos, soy SP26 y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os quiero presentar la nueva versión del tema de Jarvis. La hemos querido llamar Jarvis 1.1 y hemos tratado de sacar de temas por ahí, de temas que hemos visto, de skins que tenemos preguardados, todo lo hemos tratado de compilar para que se parezca lo máximo posible al sistema Jarvis, a lo que es la personalización del Jarvis y que vosotros podáis tener una experiencia muy positiva con este tema, con esta capa de personalización. Como os he dicho, hemos cogido de todos los dados un poco, lo hemos juntado y este es el resultado que estáis viendo en pantalla. Creo que hemos conseguido un tema que sin lugar a dudas queda bastante bien. Es un tema que para todas aquellas personas que les guste el rollo futurista, que les guste tener su escritorio de una forma personalizada al estilo futurista, rollo Jarvis, rollo Ironman, todo eso lo podéis conseguir con este tema. Este tema en principio lo vamos a subir en próximos días, durante esta semana, imagino que lo tendremos ya todo finalizado porque tenemos que crear los instaladores y demás para que vosotros lo instaléis todo automáticamente. Y bueno, faltan algunas cosillas que hay que mejorar, como podéis ver, el puntero todavía no lo hemos cambiado, pero bueno, cambiaremos lo que es el puntero. Y bueno, la verdad es que hemos conseguido que quede todo bastante bien, salvo algunas cosillas que ya os digo, son retoques simples que los solucionaremos a lo largo de esta semana o de estos días. Esta semana ya no, porque bueno, hoy es sábado, así que imagino que ya será para la semana que viene. Pero bueno, estamos reuniéndolo todo, creando el instalador para que funcione correctamente y que vosotros pues sea solo instalar y correr con el tema y disfrutarlo, ¿vale? ¿Funciones que tiene este tema? Muchísimas, ¿vale? Muchísimas. Este pone, pues yo que sé, la batería que estamos consumiendo ahora mismo, la memoria RAM que consumimos, no sé, skin en donde nosotros podemos pues hacer búsquedas en Google o en cualquier lugar, ¿vale? Sin tener que entrar en el navegador, ahí lo tenemos, escribimos cualquier cosa ahí y pues haríamos una búsqueda en Google. También tenemos pues la velocidad del viento, la CPU como la tenemos ahora mismo en el 13% trabajando, diferentes skins que sinceramente dan un toque pues bastante interesante y bastante guapo. Bueno, tenemos toda la información que nosotros podemos sacar con otros programas, pues la podemos conseguir mirando a nuestra pantalla únicamente, ¿vale? Por ejemplo, pues, quién está usando el sistema, bueno, esta capa de personalización, en qué usuario nos hemos logado, todo eso lo tenemos aquí y, bueno, podemos tener mucha información que sinceramente creo que está bastante bien, ¿no? Los diferentes discos duros para que nosotros pues podamos ir a esos discos duros pues más rápido, los discos duros evidentemente que tenemos conectados, aplicaciones recientes que utilizamos, nosotros aquí las tenemos, diferentes redes sociales que son las más comunes, las que utilizamos normalmente, la temperatura y, bueno, pues el clima de tu ciudad que, bueno, pues podemos tener información detallada también sobre eso. Y nada, gente, hemos cambiado bastantes cosillas como el OR, como veis el OR está modificado, menú, bueno, todas estas cosas, creo que están quedando bastante bien y sinceramente pienso que el tema pues, pues, que va a gustar, ¿no? Que va a gustar, que sobre todo va a gustar a toda esa gente que le molaba el asistente virtual de Jarvis y, bueno, que es una buena forma también, ¿no? De, pues, mezclarlo todo, ¿no? El asistente virtual, el tema de Jarvis es todo, pues, compilarlo todo de alguna manera y conseguimos esto, ¿no? Bueno, como he comentado en un principio, la semana que viene, imagino, lo tendréis el tema, ¿vale? Ya con instalador y todo para que vosotros, pues, podáis interactuar con él y disfrutarlo en vuestro PC. Y nada, gente, agradecería muchísimo que le dierais like a este vídeo, ¿vale? Simplemente, pues, para saber yo que os gusta este tema, que os mola. Y nada, dejar un comentario diciendo, pues, oye, me mola bastante, a ver si lo subes rápido o cualquier historia de estas para que, bueno, pues, nosotros nos demos un poco más de prisa sabiendo que lo esperáis bastante o, bueno, de lo contrario, pues, iremos más despacio para hacerlo mejor, ¿no? Tampoco nos corre una prisa enorme, pero, bueno, sí que es verdad que es un tema muy pedido, que me lo habéis pedido muchísimo en muchísimos comentarios. Y aquí está, ¿vale? Ya por fin, después de varios meses, yo creo, lo hemos traído. Así que nada, gente, espero simplemente que este vídeo os agrade, que os agrade el tema. Y si es así, pues, dejar un like, dejar los comentarios si os mola, si no os mola, las cosas que mejor haríais. Y nada, si os gusta todo eso, suscribiros al canal para seguir informados de todo el contenido que vayamos subiendo. Con esto me voy a despedir. Y nada, un saludo a todos y chao. Gracias.